¿Qué onda amigos? Bienvenidos de vuelta al canal, pues obviamente ahorita todos estamos divididos entre los que prefieren la táctica y los que prefieren la escopeta de combate, obviamente la táctica es muchísimo más popular porque pues ya conocemos cómo usarla y todo, pero la verdad es que yo intenté usar la de combate y les tengo la noticia de que no es tan mala como todos dicen, aquí les voy a explicar cuál es mejor, cuál conviene, por qué y cómo usar cada una. Entonces pues voy a poner gameplay, ejemplos de cada uno y también hablar de cuánto daño hace cada una en cada situación, pero acuérdense de suscribirse, darle like al video y si nos quieren apoyar en la tienda pueden meter nuestro código de creador que es LUDESLUD aquí en pantalla lo pueden ver, si quieren comprar alguna cosa pues no les cuesta nada, nada más metan el código y si quieren salir en el video que les mandemos un saludo o lo que sea, pueden mandarnos una foto en nuestro Instagram de ustedes en su pantalla con el código o lo que sea, pero bueno amigos acuérdense que esto expira cada dos semanas, entonces nada más chequen que sigan la tienda y pues bueno ya que les dijimos todo eso, compartan el video y pues vamos a darle. Bueno pues empezando con los daños que hace cada una, la táctica obviamente es muchísimo mejor cuando estás a corto alcance de tu oponente, vean cómo a una pieza de distancias es entre 100 y 80, depende de qué tan preciso seas, 150 la cabeza creo que es lo más que puedes hacer o 153 me parece y vean cómo conforme te vas alejando pues solamente el daño va bajando bastante, vean a tres distancias es 40 y tantos, en cambio con la de combate hace 60 y tantos, a la cabeza obviamente va incrementando según te vayas acercando, pero vean cómo de cerca es 125 y aunque te alejes sigue siendo lo mismo, porque pues esta escopeta está más que nada hecha para usarse a distancia, vean cómo el 73 es constante, depende de qué tanto me vaya alejando, entonces pues obviamente estas son estilos de pelea totalmente diferentes, la mira es bastante diferente en tamaño cada una, obviamente la de la táctica es muchísimo más grande que la de combate y pues obviamente el error que estamos haciendo todos es usar la de combate como una de corredera, aquí les voy a enseñar por qué no debemos hacer eso, vean el, obviamente hice muy poco daño, pero vean la distancia o el rango que tiene esta escopeta, entonces lo que tienen que hacer como esta escopeta es, no la usen como una de corredera, sino la tienen que usar como un arma diferente a cualquier otra que hemos visto, esto es un arma para abrir una pelea, disparar de lejos, hacerle 70, 80 de daño, lo que sea, y ya que estás muy cerca, ahí es cuando sacas tu subfusil de tambor, o cualquier subfusil silenciado si lo prefieres, pero obviamente pues el subfusil de tambor es más poderoso, pero bueno, punto de esta escopeta, la estrategia que hay que hacer para usarla bien es disparar a distancia y cuando se acerque es cuando sacas tu subfusil o el arma que tengas, que prefieras para tu corto alcance, y pues obviamente la escopeta táctica es completamente otra historia, esta si la usas a distancia pues haces como 4 de daño, o 27 en ese caso, entonces obviamente esta escopeta está hecha para usarse a distancias cortas, obviamente tienes que llegar con un oponente ya débil si es que le quieres dar de lejos, pero pues esta escopeta aparte ya le subió en el daño, hace como 79 creo al cuerpo la azul, y 78, 77 verde y gris respectivo en su orden, pero obviamente esta escopeta les recomiendo que cuando vayan a usarla, si es su estilo de peleas, acercarse mucho al oponente, pues esta escopeta es perfecta para ustedes, entonces pues aquí están las dos principales diferencias entre estas escopetas, si eres un jugador que le gusta acercarse mucho al oponente, que le gusta meterse en sus cajas cuando se meten en su caparazón, obviamente la escopeta táctica es para ti, si prefieres atacar de lejos y ya cuando esta débil acercarte, pues te recomiendo que intentes usarla de combate, pueden practicar usar estas escopetas en creativos si se unan a nuestro discord que esta aquí abajito, a veces intentamos hacer creativos con subs si son bastante activos, pero bueno acuérdense de suscribirse, darle like, al video y pues si les gustó el video compartanselo a sus amigos, considerenlo en el discord que les dije, síganos en instagram para algunos clips bastante padres y nos vemos en el que sigue amigos, adiós. ¡Suscríbete!